Vamos a chillar porque siempre es mi costumbre Vamos a la música de las cumbias Hoy de las guapas de Javiercito Barbosa Escúchala DJ Messi Mi niño de ahí Messi Colombia Suelta la papa Viene que es amor, viene que es amor Vamos a bailar, vamos a gozar Puro piscatero, viene a motivar Todos mis canales, vamos a gritar Huepa, huepa, huepa Manos arriba, mandas bailando Puro piscatero, viene motivando La era de huepa Vamos avanzando, motiva, motiva Sale, sale, viene Uña, uña, dale Huepa Que suene guacharaca Suelta la Suele pa' Suele guacharaca De las guapas de Javiercito Barbosa Suele ¡Hue-pa! ¡Ay, chica, guapa! ¡Vamos, rico! Todos mis carnales, todos mis carnales Pon la mano arriba si eres marcanero Pon la mano arriba si eres marcanero Todos mis carnales, todos mis carnales Vamos a bailar, vamos a gozar Pon los marcaneros, viene a motivar Pon la mano arriba, vamos a gritar ¡Hue-pa! ¡Eh! Pon Jotán ¡Hue-pa! ¡Mira que bonito! ¡Vamos, rico! ¡Vamos, vamos a gritar y sus chulas! ¡Vamos, nos vemos al secretarias! ¡Joni, peluchas! ¡Aquí, tibere! ¡Aquí, los huesos! ¡En el mozani! Pon Jotán ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Dale! ¡Sonido Manhatá! ¡Vamos, las cundidas! ¡Vinos y ceñedros! ¡Escratos de Guamanta! ¡Nachera! ¡Nenita, chachanagos! ¡Hermanos! ¡Carbola! ¡Los chicos! ¡Whatever! ¡Toda! ¡La banda de armoneras! ¡Las caras! ¡En! ¡En! ¡Los huevos! ¡Uno! ¡Zapasitos! ¡Zeta! ¡Dievo! ¡Los hijos! ¡13! ¡Vinos de la calle! ¡Nana! Camila, las caras, en males, en uno, en dos Uno, vato, coma, la banda, de mucho, azul Cuervo, salvavito, rena, llamo, traviesos Vienen las marines, morales, marinas de la once Las verdas, de mal, la famosa, que ponga Los chócaros se cortan, la bobo, maneja Vamosos, gemelos, chamacos, de la diecinueve La T-P-P, dale Vaya si suena, mi compañero, pollo Tiene que sabor, tiene yuñú, sale yuñú, sabor La pedra, pequeño, saén, viene para aquí Con una ruina, saén, hue, hue, pa, pa, el Mi compañero, venado, sabor, y su linda esposa Vuelvo a placer, a los paladros, de Acapulna Con las ruinas, palitos, peruanos Y ahí viene una peruana Para los de palos, garbona Sabor Vamos a llevar a Manhattan Para la inauguración Sale Sonido Manhattan Todos mis carnales, todos mis carnales Vamos a bailar Todos mis carnales, vienen a motivar La banda macatera, vienen a gritar Hue, hue, pa, pa, eh Hue, hue, pa, pa, eh Hue, pa, pa, eh Todos mis carnales, con las manos en el aire Todos mis carnales, con las manos en el aire Malos arriba, malas bailando Puro macatero, viene motivando La era de cuapa Vamos a avanzar, no motiva, no motiva Sale Humia, humia kuvepa Música Palpa del aso El movimiento De men Jodan Música 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 Vamos a vener Inalcansable Ay cabrón Sonido Manhattan Orale Sonido Manhattan Sonido Manhattan Sonido Manhattan Sonido Manhattan Sonido Manhattan